No me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver Y si estoy solo, voy escuchando tu voz, puedo dejar muchas cosas para volverte a ver Y cuando llega la noche, me late el corazón Y cuando llega esa noche, te quiero ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Estamos aquí nuevamente junto a ustedes compartiendo toda la pasión para el matador de Victoria para dar lo que dejó el importante triunfo del equipo de Gustavo Alparo El último fin de semana frente a Sarmiento disponible, también la jornada de visión de los inferiores y toda la información, como siempre, del matador de Victoria Me estás pasando tu horrible depresión Estás muy tensa, perdiste la razón Los días pasan y seguí siempre igual Voy a sacarte del nivel en que estás Este sábado a la noche te pasó a buscar A bailar el guaguaguado que te va a gustar Te prometo invitarte muchas veces más Todo el tiempo guaguaguado para regresar Tigre es mi vida Mirá, te digo una cosa Mi señora me echó de casa varias veces por venir al partido Tigre es juntarse con los amigos Dejar todo Sí, ni trabajo, ¿no? Pues yo trabajo de remisero y cuando jugué a Tigre Saben que ese día es mi franco, cualquier día Y bueno, ahora pensé que Tigre jugaba por la Copa el 9 de septiembre Justo era mi cumpleaños Digo, bueno, me van a dar una alegría y ahora me he cambiado una fecha Pero no importa, acá Dejo todo por venir a ver Tigre Mirá, me levanté a las 9 de la mañana, imaginate Imaginate lo que es Tigre en mi vida Para que yo me levanté a las 9 de la mañana Así que, no, Gustavito, gracias por todo Y saludos a toda la gente de Tigre Ahora te mostramos una nota con un hincha Que comparte la pasión a través de la larga distancia Y que pudo estar en el partido entre Tigre y Sarmiento de Junín Estamos aquí en Junín Y qué lindo encontrarse con amigos Y si son hinchas de Tigre, mucho mejor Tony Demarchi, ¿cómo estás? Bueno, qué tal Buenas tardes, bueno, para toda la audiencia tigrense Y sí, la verdad que vamos a meternos en el estadio infiltrado Pero bueno Lamentablemente me tendré que aguantar No gritar los goles de Tigre Pero bueno, es una satisfacción venir a verlo Y más sabiendo que no se permiten los hinchas visitantes Es una, bueno, linda posibilidad Y aparte porque estoy cerca Así que bueno Aprovechamos con la familia para venir a ver al Matador Contale a los hinchas, a los amigos, ¿de dónde venís? Yo vengo de la ciudad, bueno, de Venado Tuerto Y bueno Que está a 300 kilómetros Estamos cerquita Así que bueno Estamos acá para darle fuerza al Matador Y llevarnos los tres puntos Que sería importante para Para sumar O sea, para Para meternos en el pelotón de arriba Y bueno Y para sumar para la Copa Libertadores Y bueno Y Sudamericana también A pesar de la distancia hasta a Victoria Digo, ¿cómo vivís esta pasión por Tigres? Sí, es difícil Porque uno Imaginate Yo viví en Mart... O sea, yo nací en Capital Federal Viví en Martínez Desde chiquito iba siempre a la cancha con mi abuelo Con mi viejo Íbamos siempre cuando estaba en Martínez Y después por Por el aburro de mi padre Nos tuvimos que mudar Y bueno Y se sigue como se puede O sea, a través de A través de la televisión, internet Llenó la cancha cuando se pueda ir Y bueno, es así Y ahora que hay internet Ahora con Facebook Ahora es más fácil, ¿viste? Estar en contacto con hinchas Y bueno Pero la pasión Yo digo que a veces No necesariamente tenés que ir a una cancha Sino realmente Si lo sentís realmente Eso es lo que vale Y bueno Tigres en Primera División Copa Sudamericana Copa Argentina ¿A dónde apuntarías? Y las tres competiciones son muy importantes Porque las tres competiciones Te dan la chance de jugar una Copa Libertadores Y pienso que bueno Si Tigres Si llegamos a ganar a las Sudamericanas Sería un gran salto de calidad también Que la institución se lo merece Por todos los años que estamos ahora en Primera Por todo lo que hemos cosechado Y sería Una frutilla el postre Realmente para dar ese salto de calidad Que todos necesitamos Bueno, gracias como siempre Y alentar en todo momento Como siempre Muchas gracias a ustedes Y saludos a los tigrenses Y a las tigrensas también Besos y saludos a todos Ahora repasamos a través de la siguiente placa La nueva jornada de divisiones juveniles Entre Tigre y gimnasia de Grima La Plata Disputado el último sábado El día sábado Se disputó una nueva jornada de divisiones juveniles En la cual Tigre enfrentó a gimnasia de Grima La Plata En condición de local La cuarta división Goleó 4 a 1 Los goles del matador Fueron convertidos por Brian Oyelor en dos ocasiones Lucas Márquez y Agustín Fidalgo La quinta categoría Empató sin goles La sexta división Fue triunfo para Tigre Por 2 a 1 Los goles se fueron convertidos Por Brian Brandán Y Lucas Martínez En condición de visitante En estancia chica La séptima categoría Cayó por 2 a 1 El tanto de Tigre Fue convertido por Juan Cabral La octava división Fue empate 2 a 2 Con dos tantos para Tigre Convertidos por Santiago Montiagudo La novena división Cayó por 2 a 0 La próxima jornada Será el día sábado Frente a Defensa y Justicia Cuarta, quinta y sexta De local Séptima, octava y novena Como visitante Buen día para toda la gente de Tigre Tigre para mí En mi vida de chiquito Me hice de Tigre Cuando ascendió a primera Pude ver los colores Y desde ese día Yo me hice hincha de Tigre Hasta que no pueda vivir Voy a seguir siendo hincha de Tigre Y nunca voy a dejar el club Y que tenga suerte Para el domingo Y para la sudamericana No te olvides Que por gentileza De los amigos De Distrinando Sociedad Anónima Vamos a realizar el sorteo El próximo 5 de agosto De la camiseta Para la hincha matadora También como tenés que hacer Para participar en esta semana Tenés que enviar tu nombre Y apellido Tres últimos números Del DNI Enviar un mail A tigreminutocero Arroba gmail.com O un SMS Al 155 640 7638 Vamos a la pausa Y venimos con más Tigre Minuto Cero Tigre Minuto Cero Se muda A partir del mes de julio Nos podrás escuchar Por Estación Tigre FM 93.5 En vivo www.estaciontigrefm.com.ar Gustavo Acer y Edgardo Massimo Te acercan toda la información Del Club Atlético Tigre Vacunate contra la gripe Si estás embarazada O tenés hijos De entre 6 meses Y 2 años Si tenés más de 65 años O alguna enfermedad crónica Corresponde que te apliques La vacuna Lavate frecuentemente Las manos Cubrite con el brazo Al toser o estornudar Ventila los ambientes Y mantén limpios picaportes Y objetos de uso común Acercate al centro De atención familiar Y de salud De tu barrio La vacuna es gratis Y la prevención Depende de todos Tigre Municipio Héctor Azar Siempre junto al Club Atlético Tigre Lever 112 años Junto al Club Atlético Tigre www.leverprop.com.ar Luego de 3 empates Consecutivos Tigre pudo sumar La 3 Y conseguir su primera Victoria En este caso En condición de visitante El último sábado Frente a Sarmiento De Junín El equipo De Gustavo Alfaro Marca diferencia A través de un gol De Sebastián Rincón Y fue superior Al equipo de Sarmiento Que realmente no tuvo Mucha reacción Durante los 90 minutos Para lamentar El estado del campo de juego Que realmente estaban En muy malas condiciones Tigre tendrá que pensar Ya trabajando En lo que será Su próximo rival El día lunes Cuando reciba a Quilme En el estadio José de la Giovanna Pero Tigre Minuto 0 Estuvo ayer En la quinta Coriliano de Pilar Dialogando con los protagonistas Del partido Me imagino que contento Bueno un triunfo importantísimo Frente a Sarmiento El otro día Y el equipo de a poco Se va encontrando Si contento Porque Bueno el primer triunfo Desde que se inició El torneo También desde que Vine yo Mi primer triunfo Con el club Y así que Contento Y disfrutamos mucho Pero bueno Ya ahora enfocado En lo que viene O sea que siempre Bueno remarcamos El trabajo que se realiza En la semana Y también que El equipo va de menor a mayor Más allá de las lesiones Que hay Si creo que el grupo Es la clave De todo Está muy unido Y todos los chicos O los que nos toca entrar Tratamos de De hacer lo mejor Y de suplantar A los compañeros Que no están O a veces por lesión O por Por suspensión Pero bueno Creo que el grupo Está unido Y eso va tapando Todo lo Por ahí Los agujeros Que se va dejando Ahora Ya dando vuelta A la página Comenzando la semana Pensando en Quilmes El próximo encuentro Si ahora ya Arrancamos la semana Y ya Lo desarmiento pasó Y ya estamos pensando En Quilmes Y la semana que viene También tenemos La Copa Argentina Con Racing Así que Creo que ahora Nos enfocamos De lleno en Quilmes Que viene de ganar Que hizo un buen Partido también Y bueno Nosotros Lo trabajaríamos Toda la semana Para poder dejar Los tres puntos Acá en casa Sebastián Sumando minutos Me imagino que contento Un gol más Otra vez en Tigre Importantísimo Para la victoria Si creo que Un gol que me da Cada vez más confianza Y volver a Recordar mi nivel Igual creo que El triunfo Fue el equipo Todos Tuvimos El esfuerzo suficiente Y nos sacrificamos En la cancha A pesar del estado De la cancha Y bueno Muy bonito Que pudimos sacar Los tres puntos Ya hablábamos recién Que difícil Que se hace Para un jugador Jugar en una cancha Si bien para ellos también Que está en mal estado Si, si, si Creo que Si bien la cancha No estaba para Para poder Aplicar el estilo De juego Que nosotros Estamos acostumbrados Creo que Ya nosotros Veníamos con la mente Ya Ya apuesta En que iba a ser Un partido de fricción Con la cancha Un poco mala Entonces ya Más o menos Veníamos ya preparados En segundo tiempo Bueno, ir a cuidar El resultado ¿Por ahí meter alguna contra? Si, si, si Intentar asegurar Los tres puntos Ya que contra Vélez Nos había escapado Y contra Newell Tuvimos la oportunidad De ganar Creo que No merecíamos ese partido ¿El equipo de a poco Va sumando En cuanto al rendimiento Lo notas de esa manera? Si, claro Es más Estoy muy feliz Porque los jugadores Que le tocó reemplazar A jugadores clave En el once titular Lo han hecho De una gran forma En el caso de D'Angelo En el caso de Hanson En el caso de Eric Godoy Que es un central Y está jugando de tres Creo que Todo lo han hecho De la mejor manera Y por eso creo que Estamos para grandes cosas Ahora bien Ya trabajando En comienzos de semana Digo Pensando en el próximo partido ¿Cómo está el grupo? ¿Cómo está el plantel? No, lo que puede ser Cuando se gana La confianza siempre está arriba Hoy fue un llamado Más que todo un día Para volver a ganar ritmo Y ya esta semana Nos vamos a meter de lleno En el partido con Gilmes Soy la doctora Zedcovich Les mando un saludo Muy cariñoso A mis amigos De Tigre Minuto Cero Tigre Minuto Cero Estuvo dialogando Con la última incorporación Del equipo De Gustavo Lofaro En este caso El volante uruguayo Jorge Eljapo Rodríguez Jorge, bueno Ya sumando minutos En el entrenamiento de Tigre Contanos un poquito ¿Cómo se dio tu llegada? No, bien La verdad que llegué La semana pasada Ya el martes Empecé a traer con el grupo Después La otra semana Fue que hablé con Gustavo Más o menos Se hizo todo En dos días Así que bueno Contento Una buena institución Un gran grupo Así que bueno Para hacer Cosas importantes acá Me imagino que bueno Muchas expectativas Con respecto A lo que es Tigre hoy Teniendo en cuenta La participación del torneo Copa Argentina Copa Sudamericana Sí, la triple competición Es buena para el jugador Jugar cada tres Cuatro días Es muy lindo Aparte Se está bien en la tabla Se va Bueno Los octavos con Racing De empezar la copa Así que Estamos trabajando para eso Y este va a ser un mes Muy lindo en esa competición Tuviste la posibilidad De estar con tus compañeros El otro día en Junín ¿Cómo lo viste al equipo? Bien, muy bien A pesar como Hablamos recién De que la cancha Estaba en malas condiciones Pero bueno El equipo tuvo La altura de las circunstancias La verdad que jugó muy bien Y bueno Según un partido difícil Era importante sumar a tres Así que Que bueno Fue un gran triunfo Aparte Los muchachos hicieron Un gran esfuerzo Así que bueno Muy contento por eso Ahora digo Esperando la habilitación Para poder Poder debutar en Tigre Sí, sí Incluso ahora Bueno Nos tocó Un dos días libre Y me dio el tiempo Para ir a Uruguay Para buscar los papeles Para hacer todo En migración Y bueno Estar todos los papeles al día Pero bueno Ojalá que el lunes Podemos estar al orden Gustavo Te hubieras que por ahí Contarle a Lincha de Tigre Cuál es tu posición en la cancha O tu estilo de juego Para que la gente Te vaya conociendo de a poco No, bien La verdad que justo Bueno Vengo de Pineroli Y he jugado en varios puestos Soy zurdo Volante por afuera O en gancho Carrilero Doble 5 La verdad que me he acostumbrado A jugar En bastantes puestos Más por la zurda Pero bueno Lo que necesito Gustavo para jugar Ahí estaré Así que como dije hace un rato Vení con el grito de arena Para sumar para este grupo Que está haciendo las cosas bien Seguí toda la información Del Club Atlético Tigre Ingresando a nuestra web www.tigreminutocero.com.ar Y recordá que también tenemos Nuestra cuenta de Twitter Con información al instante Arroba Tigre Minuto Cero Tigre Minuto Cero Se muda A partir del mes de julio Nos podrás escuchar Por Estación Tigre FM 93.5 En vivo www.estaciontigrefm.com.ar Gustavo Acer y Edgardo Máximo Te acercan toda la información Del Club Atlético Tigre Marmolería Dandán Mármoles iranitos Nacionales e importados Maipú Y las tropas San Fernando Líneas rotativas 4-746-7856 Telefono fax 4-725-1251 Agencia PIC Sistema online Loto Telequino Quini 6 Lotería Quiñelas Telequino Bransen 2.139 Frente a Estación Virreyes Telefono 4-725-0472 Delta Enchapados Fábrica de aglomerados Terciados fenólicos Pisos bastonados La Madrid Y Ruta 197 Los Troncos Tigre Telefono 4-715-1092 Y 4-715-0092 Ahora a continuación Compartimos junto a ustedes De nuevo informe Que dejó la jornada El día domingo De divisiones infantiles También las notas realizadas Después de los partidos Después de la obtención Del título El día sábado En el torneo Buenos Aires Cup De la categoría 2001-2002 Que vencieron A la Academia Tahuichi de Bolivia Por penales Y de la categoría 2003 Que le ganaron El Salvador Fútbol Club De Brasil Por 3-2 El domingo Se jugó Una nueva jornada De divisiones infantiles En primer término La categoría 2002 Empató Frente a Independiente Sin goles La categoría 2003 Triunfó Para la visita Por 2-0 Y por último La categoría 2004 Empató Ante Independiente Por 1-1 El gol para Tigre Fue convertido Por el arquero Federico Gómez De tiro libre La próxima fecha Será el domingo Venidero Frente a Defensa y Justicia ¿Qué consejo Le da a los chicos? A ver Que sigan estudiando Lo mejor que pase ¿El fútbol? Que se diviertan Que se diviertan ¿El que está dormido ¿Qué le decís? Que se vaya a dormir Lo mejor que pueda ser ¿Sí? Sí, lo mejor que pueda ser Pero mirá que banco Mirá que lindo que sos Mirá Mirá que bonito que sos Mirá Mirá lo que es esto Mirá Mirá lo que es esto No sé si jugarán bien Pero son muy bonitos Mirá, mirá ¿Querés mandar un saludo? Buscado Saludos a la familia ¿Vos? ¿Tampoco? Saludos a mi papá A mi mamá Y a toda mi familia A ver amigo Ahí está ¿Cómo es eso con la tía? ¿Eh? No, no, no No escucha a nadie Nada Esto lo decís Entre nosotros ¿No? Entre nosotros Entre nosotros Siempre le digo a los chicos Para relajarlo Si tiene alguna tía linda Que la presente El técnico Siempre necesita apoyo Siempre necesita alguna amistad ¿Eh? Coco, se viene un lindo partido ¿No? Por supuesto Que disfrutarlo Hay que disfrutarlo Vamos a decir Que jueguen al fútbol Que se diviertan un rato Vamos a decir Logramos que jueguen un rato El fútbol ¿Cómo están hoy? ¿A 2.20? Hoy como siempre A 2.20 A 2.20 Y si no, no juegan Si no están a 2.20 No pueden jugar Me imagino que Un poquito de bronca Digo por el resultado Frente Independiente Pero también hay que Remarcar lo que pasó ayer ¿Qué le faltó a Tigre hoy? Frente al rojo Hoy nos metimos muy atrás Creo yo Y no No pudimos llegar con claridad En el primer tiempo Tuvimos todo muy abajo Y en el segundo Bueno Tuvimos mal la pelota Pero tampoco pudimos llegar Con claridad Te hacía mención Con respecto Y felicitarte Porque ayer obtuvieron El título En la Buenos Aires Cup Contamos Cómo lo viviste Y bueno ¿Qué remarcas de eso? Y lo vi Feliz Más que le ganamos A unos brasileros Así que sí Muy contento ¿Y por qué lo ganó Ese partido de Tigre? Porque bueno Fue un 3 a 2 Que realmente Muy importante Sí, empezamos ganando 2-0 Y nos la empataron Pero pudimos Pudimos volver a meter El tercer gol Y después a ellos Al echarle uno Estuvimos más tranquilos Y bueno Contento De ese resultado Ahora digo Una semana bastante movida ¿No? Porque por el torneo Hoy por el campeonato También Y bueno También se siente un poco El desgaste Sí, bueno Estábamos todos muy cansados Porque venimos de jugar Todos los días del lunes Así que sí Mucho desgaste Por esta semana Mucho desgaste tuvimos ¿A quién se lo querés dedicar? Bueno Se lo dedico A toda mi familia Y también a todos mis compañeros Que lo ganamos juntos Yo para mí Tigre Es un cable a tierra Yo cada vez que juego a Tigre Me pongo loco Yo tengo los dos nenes Que los dos Vienen a la cancha Desde chiquititos Y nos sentamos A ver a Tigre Cuando juega de visitante Y mi casa Vuela en todo Y cuando venimos a la cancha Es sacarte toda la mierda Que tenés Tigre es una pasión A mí me lo inculcó Mi hermano Y bueno El día de hoy Que no puedo dejar De venir a verlo O sea Soy socio Y todo Y para mí Tigre Hoy en día Creo que volvió a tener La identidad que tenía Hace un par de años atrás Y creo que va para más Va a dar más Tigre Va a llegar a ser campeón Y eso va a ser La alegría más grande Para toda la gente de Tigre Auspicia ¿Esta nota? Ferretería Sarco Materiales eléctricos Sanitarios Pinturerías Tarjetas de crédito Y débito Avenida Avellaneda 4003 Y calle 12 Virreyes Telefono 4 714-3202 Luis, bueno Queremos charlar con vos Ante todo Felicitarte Por el título obtenido En este torneo De la Buenos Aires Cop Sí, bueno Muchas gracias De parte tuya Gustavo La verdad Que una linda experiencia Para los chicos A nivel grupo Y a nivel futbolístico Hemos logrado el campeonato Por suerte Se nos dio Y siempre Con los conceptos Que tienen que tener Los chicos ¿Cómo lo viviste Durante la semana? Porque hubo varios partidos Seguidos Varios rivales Importantes también Sí, por supuesto Vinieron Vinieron Equipos de Brasil De Bolivia Había equipo De casi todo El continente Sudamericano Había de Guatemala Colombiano Así que Era bastante El campeonato Fue bastante Competitivo ¿Cómo lo vivieron Los chicos Íntimamente? No Los chicos Te imaginas La experiencia De ellos Estar Porque nos tocó Dos partidos Jugar a la noche La cancha De sintético La iluminación Los chicos Estaban como si Estuvieran jugando Un equipo de primera Así lo sentían ellos Aparte La gente que acompañó Muy bien Las tribunas Estaban llenas Y la verdad Que es una muy buena Experiencia para ellos Bueno Me imagino Que esto De a poco Le va sirviendo A ellos también A nivel personal Y por el crecimiento Que significa Año a año Y con respecto A la carrera A futuro No Por supuesto Nosotros siempre Estamos acá Con las infantiles Que es la base Del futuro Del club Así que Creo que estamos Haciendo las cosas Bien Y Con Gustavo Que es Gustavo Petrocelli Le ponemos Mucho énfasis Y por suerte Se están dando Los resultados Y se están dando Las cosas Que nosotros Hemos planificado Bueno Luis A seguir Por este camino Y a seguir Trabajando siempre Bueno Muchas gracias Gustavo Y saluda A toda la gente De Tigre Gustavo Felicitaciones Por el título Obtenido En el Buenos Aires COP Me imagino Bueno Esa felicidad Transformada También en la cara De los chicos Si la verdad Que fue una experiencia Hermosa Campeonato duro Con equipos De Bolivia De Brasil De Colombia Y por suerte Nos consagramos En las dos categorías Que presentamos La 2001 y 2002 Y 2003 y 2004 La verdad Con una final hermosa En cancha Excursionista Llena Y un torneo Muy muy lindo ¿Cómo lo vivieron Los chicos Íntimamente? Y muy bien Muy contentos Disfrutando de la experiencia Que es única Tuvieron que jugar Le tocó jugar De noche En la cancha Excursionista Con la cancha llena Más similar A lo que podría llegar A ser un partido Más de reserva Con más gente Y son cosas Que los chicos Lo viven Lo viven De otra manera Mucho nerviosismo Pero La verdad Que rindieron Y nos dejaron Muchas cosas positivas Ahora digo Hubo varios partidos Durante la semana Se nota que están Bien preparados Físicamente por Julián ¿No? Si la verdad Que si Estaban laburando bien Estaban trabajando bien La parte física Y bueno Se sintió un poquito hoy Pero venís de jugar Cinco partidos Una final intensa ayer A las cuatro de la tarde Pero son chicos Y están bien Y bueno ¿Y a dónde apuntás ahora? Porque bueno Esto también Le sirve yo anímicamente Y también en cuanto El crecimiento personal Los objetivos Son siempre los mismos Captar chicos Darles experiencia Que tenga minutos de juego Enseñarle Es la edad más rica Para aprender Distinto tipo de técnicas Individuales Y formarle la parte física De la mejor manera Para rendirle Para que el club Le sirva en inferiores ¿No? Y brindarle lo mejor Que podamos Para Pepe Castro Y la gente De inferiores ¿No? Mi viejo me trajo A la cancha De los tres años De los tres meses De vida Y bueno Me acuerdo cuando Iba a la Popular Visitante Me llevaba Ahí abajo Y bueno Y ahora Siguiendo el equipo Con muchas ganas Que sea campeón Y que mi viejo del cielo Lo esté mirando Y estoy orgulloso De este equipo Y yo sigo Esta es la herencia De mi papá Vamos Tigre Y este año Tenemos que ganar Mucha fe al equipo En cuanto a las novedades Del conjunto de Victoria Tenemos que decir Que Martín Galmarini Llegó a la quinta amarilla Y no podrá jugar El día lunes Frente a Quilmes En el estadio de Victoria Su lugar Sería ocupado Por Ernesto Goñi Quien ya estaría En condiciones Luego de su lesión Por otra parte También tenemos que mencionar Que llegó La autorización Para que pueda debutar El volante uruguayo Jorge Japo Rodríguez Quien ocuparía un lugar En el banco de suplentes Con respecto a los lesionados Juan Carlos Blengio Estaría volviendo El día viernes venidero Cuando reciba En el estadio Bicentenario de San Juan Al equipo de Racing Por los 16 avos De la Copa Argentina Quien también podría regresar Luego de la lesión Es el arquero Javier García Por otra parte Tenemos que decir Que el día 26 de agosto Estará Tigre Debutando Frente al equipo de Huracán En el estadio de Victoria Por Copa Sudamericana Y el partido de vuelta Se estará disputando El próximo 16 de septiembre A las 19 horas En el estadio De Parque Patricios Te recuerdo Que también toda la información La podés escuchar En el programa de radio De Tigre Minuto 0 Los viernes De 20 a 21 horas Por Estación Tigre FM 93.5 Programa que podés escuchar A través de la web De la radio en vivo Ingresando a www.estaciontigrefm.com.ar Nosotros nos vamos despidiendo Os espero la próxima semana 22 horas Con toda la información Del matador de Victoria No me arrepiento De haber venido hasta acá De haber viajado una hora Para volverte a ver Y si estoy solo Voy escuchando tu voz Puedo dejar muchas cosas Para volverte a ver Y cuando llega la noche Me late el corazón Y cuando llega esa noche Y te quiero